Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la jarilla amarilla, una de las plantas más sobresalientes que forma parte de la medicina tradicional mexicana. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta hierba terapéutica que nos puede apoyar no sólo para tratar enfermedades de filiación cultural, sino también diferentes problemas de salud. Platicaremos entonces de la jarilla amarilla, de cómo y cuándo administrarla para aprovechar sus propiedades terapéuticas en pro, siempre en pro de nuestra salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza. Sexualidad. Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos. Nutribella. Belleza total, nutrición perfecta. ¡Comenzamos! La jarilla amarilla es una de las plantas que nos ofrece infinidad de usos y que su empleo está sumamente arraigado en todo nuestro país. Sobre todo cuando de enfermedades aparentemente inexplicables se trata. La jarilla amarilla es un arbusto que presenta muchas ramas. Es muy frondoso y tiene hojas muy angostas, más o menos de centímetro y medio de ancho. Sus flores son de color amarillo, un tanto brillantes. Su propiedad terapéutica se basa en los compuestos fitoquímicos que serán identificados, sobre todo en las ramas. Uno de ellos son los llamados sesquiterpenos, donde su espectro de acción es muy amplio. Para empezar, son antialérgicos, antiinflamatorios, son sedantes. También activan el sistema venoso, linfático y reducen la presión sanguínea. Además, son antisépticos, analgésicos y espasmolíticos, estimulando la función del hígado, el vaso y el páncreas. Hoy vas a recomendar tres usos terapéuticos de la jarilla amarilla para aprovechar todas las propiedades terapéuticas que nos ofrece esta planta medicinal. Mire, esta planta es utilizada con mayor frecuencia en desórdenes ginecológicos, como problemas de dismenorrea, amenorrea e incluso esterilidad. Para estos tratamientos, en algunas comunidades de nuestro país, se maceran las ramas en agua al diente para posteriormente ser administradas vía oral. Recomendación número uno, para atender la menorragia. La menorragia es el sangrado menstrual excesivo o un periodo menstrual prolongado, lo cual implica un desgaste muy severo para la mujer afectada, incluso pudiendo llegar a ocasionar anemia. La causa más común de este problema es presentar un tipo de menstruación sin ovulación. Esto quiere decir que realmente es una hemorragia. Por lo regular, este problema se presenta en los meses anteriores a la menopausia, es decir, al final de la menstruación y al principio del climaterio. Periodos en que la ovulación puede ser esporádica e irregular. Estos ciclos tienen que ser más cortos de lo normal, pero con un sangrado mucho más abundante. Entre algunas causas se puede provocar menorragia. También está el uso del dispositivo intrauterino, o DIU, la presencia de fibromas uterinos, quistes, miomas, los problemas hormonales que ocasionan excesiva producción de estrógenos. Mujeres con diagnóstico de cáncer cervicuterino, el hábito de fumar, es otro factor de riesgo, dado que el problema aumenta considerablemente en las mujeres fumadoras. Algunas otras causas pueden estar relacionadas con el estilo de vida, con malos hábitos alimenticios, el estrés, las dietas rápidas para adelgazar, el exceso de ejercicio o una inadecuada ingesta de medicamentos. También pueden causar alteraciones en la menstruación. Presentándose más abundantes, presentándose irregulares o en casos extremos, la menstruación puede desaparecer, como sucede en casos de anorexia y bulimia. Para todos estos casos, la jarilla amarilla nos ofrece una solución efectiva para tratarlos de manera eficaz. Vamos a seguir platicando sobre la jarilla amarilla, esta planta medicinal que podemos sugerir para atender diversas complicaciones de salud. Así es que regresamos con más recomendaciones. ¡No se nos vaya! A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas, cupo limitado. Centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01442 Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01442 Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de las distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí, allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga o también lo puede hacer a través de Instagram. Búsquenos con el hashtag Aprende Herbolaria. Continuamos platicando de la jarilla amarilla, esta hierba terapéutica que se ha utilizado en la herbolaria prácticamente, prácticamente desde la época precolombina. Recomendación número 2, cólicos estomacales. Se utiliza para tratar los cólicos estomacales. Un cólico estomacal se refiere al dolor abdominal ocasionado por un espasmo, un movimiento involuntario en alguna parte del tubo digestivo, acompañado de retorcijones, en el caso de los niños pequeños suele ocasionar llanto para avisar del malestar. La causa más común, una de las causas más comunes en los bebés, por ejemplo, es la ingestión del aire al momento de tragar, o también algunas sustancias presentes en la leche, o bien, por la edad del niño o la niña, una alimentación inadecuada. En el caso de los adolescentes, en el caso de los adultos, los cólicos se deben al consumo de alimentos en mal estado, a malas combinaciones alimentarias y al consumo excesivo de alimentos irritantes y sumamente grasos. La jarilla amarilla tiene propiedades que actúan como tónico digestivo, además de ser una planta antiespagnódica, por lo cual es benéfica cuando hay presencia de cólicos. Esta planta contiene quercetina, un flavonoide que ayuda a las personas diabéticas, les ayuda a neutralizar el daño que el azúcar provoca en los riñones. Los alimentos ricos en quercetina son antibióticos naturales, dado que coadyuvan contra infecciones, además, además de reforzar nuestro sistema inmunitario. Recomendación número 3, para tratar trastornos articulares. Tal es el caso de la artritis, que es la inflamación de una articulación, o la inflamación de varias articulaciones, provocando dolor, provocando rigidez en las articulaciones, provocando inflamación, enroquecimiento en la zona y a veces una notable disminución de los movimientos. También trata problemas de artrosis, que consiste en un daño por desgaste de los cartílagos, de alguna articulación. Este daño acumulado puede provocar que los huesos se desgasten entre sí, causando mucho dolor y restricción del movimiento. Este desgaste puede ocurrir a lo largo de muchos años, o puede acelerarse debido a una lesión o alguna infección en las articulaciones. Además, podemos utilizar esta planta para la artritis reumatoide, que se presenta cuando la membrana sinovial se inflama, hasta poder destruir primero el cartílago y después el hueso dentro de la articulación. Así es que ya lo sabe, si tiene problemas con su periodo menstrual, amenorrea, dismenorrea, o cólicos estomacales ocasionados por una mala digestión, o bien problemas articulares, la recomendación el día de hoy es jarilla amarilla. Esta planta que aporta grandes beneficios para las personas que padecen este tipo de problemas. Las plantas medicinales, los suplemios alimenticios siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones, que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Para ello lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, spa y aplicación de aceites esenciales, para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. Asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones, dos direcciones para que pidas informes. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, Clavelada, número 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur, donde antes estaba ubicada la glorieta Los Toritos. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, Clavelada, número 223-4512. La escuela está a unos pasos, a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Segualidad! Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos. Nutribella. Belleza total, nutrición perfecta. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!